THE WILD PROJECT aquí en España yo cuando voy siempre me lo dicen sí, sí, sí es una cosa que nunca onda vital no, no, perdí guasón venga, ¿dónde está el guasón y la gatubela? que salgan que los quiero ver bueno el hombre araña Spiderman le picó una araña radioactiva sí un poco inven pero ¿qué pasaría si te picara una araña radioactiva? es que una de las cosas que hay que tener claro y esto de nuevo me meto en terreno de la biología es que iban drogados cuando firmaron ese guión seguramente es que, o sea nuestro cuerpo funciona con una unidad que se llama célula que tiene como principio de funcionamiento un código que es el código genético que le dice a la célula lo que tiene que hacer todo nuestro cuerpo tiene el mismo código genético cada célula entonces tenemos miles de millones de células y cada una con el mismo núcleo con el mismo ADN ¿qué ocurre? que si tú quieres modificar un ser para que tenga una propiedad nueva tendrías que alterar todas las células a nivel de ADN genético lo cual primero no es fácil porque tendrían que ser todas las células y aparte de no ser fácil no creo no sé cómo está ahora mismo la situación pero no creo que las cosas sean como mira que este gen es el que hace esto que este gen venga este gen para que tenga tres piernas medio dos si tocas algo lo demás se descompensa no estoy muy metido pero no son genes con bueno llegará un día la modificación genética seguro sí pero aún así no está fácil como decir venga te pongo te pongo este y tienes tres piernas y más con el ser ya en funcionamiento sí claro el ser en funcionamiento es imposible la mutación genética en el feto en el cigoto ocurre en la división celular inicial bueno la fecundación ya se están juntando información genética de padre y madre pues aquí ya hay ahí es donde se podría jugar un poquito sí ahí es donde ocurre porque eso es lo que luego se divide a generar el ser entonces lo mismo que tú no esperas que de repente un mono de repente evolucione pero en su vida en su vida de repente diga ah no que piénsalo al coño pues ahora hablo te imaginas un chimpante oye pues que quiero hablar en el zoo pues sabes que a partir de ahora hablaré y ya está eso no puede ser porque la evolución no funciona así entonces no puedes esperar que algo que te ocurre en tu vida te genere un cambio porque primero requeriría que fuera a nivel de todas las células de tu cuerpo y luego porque es que no funciona así estás desmintiendo a Spiderman estoy desmintiendo a Spiderman a Peter Parker que no puede pasar eso ¿cuál es el que más te gusta? ¿no te gusta Marvel? pero de los tres no pero hombre no a ver coño y mire te doy una cosa a mi Marvel me ha acabado saturando por culpa de Disney y del abuso de películas a mi me encantaban los superhéroes mi favorito es Deadpool masacre que se llamaba aquí sus cojones en España también Deadpool es mi favorito porque es el que va saco rompe la cuarta pared etcétera y de los clásicos me gusta Wolverine o sea lo vez no lo vez no me gusta mucho Spiderman no me saca pero Spiderman me gusta el Spiderman irónico no el más pringa de los tres ojo con esto a ver el más mítico porque lo vi también cuando era más pequeño todavía un Maguire pero es el Spiderman pringao creo que Andrew Garfield las pelis me parecen una puta basura pero él a mi me gusta él como Spiderman porque es el más gracioso y el Tom Holland ¿sabes que problema tengo con Tom Holland? que me encanta que es que es Tom Holland es que es él o sea Tom Holland mañana hace yo que sé pues de de Nietzsche y va a ser Tom Holland que cuesta mucho separar porque hizo Uncharted de Nathan Drake y era era Peter Parker o sea yo me quedaría quizás con Andrew Garfield que para mi es el mejor actor eso sí de los tres no tengo duda pero me gusta el Spiderman suyo que es cachondo es más irónico más sarcástico y a ti ¿cuál es el de? interesantes declaraciones interesantes me la juego ahí y el favorito tuyo Tom Holland no no porque además yo creo que las últimas las han infantilizado demasiado pues eso es Disney eso pasa con casi toda el universo de Marvel sí me parece un tolo más infantil y es verdad que Garfield tenía ese rollito vacilón es verdad que Tobey Maguire además no me no me genera simpatía él tampoco bueno él tiene fama de ser un poco complicado en persona alguna vez que se le ha visto fuera de esto tener un poco de mala hostia alguna cosa la he oído no sé creo que incluso habló mal antes hace años del papel y de todo eso ajá ni idea también es como todo ahora ya la gente le cae bien porque ha hecho gracia que vuelvan con la última que estuvieran los tres y tal pero bueno yo soy somos Garfield ¿no? entonces Andrew Garfield ¿no?